Buenos días a todos vamos a dar comienzo a la sesión sobre introducción a la docencia invertida que la va a impartir el profesor guido santos rosales que es del departamento de bioquímica microbiología, biología celular y genética y que tiene experiencia en la implementación de metodologías activas y específicamente en este caso sobre docencia invertida que además está impartiendo un taller vinculado a esta temática sobre el que también les invitamos a participar en próximas ediciones porque a través de estos talleres van a poder profundizar en estos temas ya que la sesión de hoy es una sesión cortita de una hora también para tener un conocimiento a grandes rasgos sobre en qué consiste la docencia invertida en este caso entonces bueno sin más les doy paso con el compañero Vito Santos y bueno espero que sea de su interés Muchas gracias Belén y muchas gracias a todos y todas las que han querido invertir estos minutos de su valioso tiempo para conocer un poquito sobre esto intentaré estar a la altura en primer lugar pues agradecer la presentación de Belén que pues ya casi que me exime de tener que presentarme mucho más simplemente comentarles añadir a esa presentación que soy un profesor con poca experiencia como tal si no soy un profesor y llevo muy poco tiempo dedicándome a dar docencia como profesor pero sí es cierto que llevo bastantes años vinculado a la docencia a través de desde siempre incluso antes de que fuese que existiesen las reuniones docente y ya yo pues con mis inquietudes estaba implicado en la docencia universitaria y no quiero decir con eso que tengo una experiencia prolongada que justifique que yo pueda ahora contar algo relacionado con la calidad docente que ustedes no sepan pero al menos si me ha dado una por circunstancias pues me ha permitido exponerme a una serie de metodologías activas concretamente esta de la que vengo a hablarles y la motivación y el objetivo de esta presentación es pues contarles hacerles trasladarles la experiencia que ha adquirido de poner en práctica esta metodología durante estos años he pedido algunos proyectos de innovación para validar la aplicación de estas metodologías y también dejar claro que yo no soy experto ni tengo formación en pedagogía tampoco pretendo dar una clase magistral sobre cuáles son la mejor forma de educar y en este sentido estoy seguro que ustedes tendrán más experiencia que yo pero si yo creo que lo que podría aportar y es un poco el resumen de esta presentación es aquellos errores o dificultades en las que yo me he visto a la hora de implementar esto que podrían ser comunes y podrían encontrárselas ustedes si tratan de aplicarla para agilizar el proceso de ello y sobre todo y también otro objetivo para aquellos que nunca han oído hablar de esto que tengan un poco de idea pues aplicarles con el gusanillo para que se animen y que vean esto como una metodología más de las muchas que se pueden usar en el aula dicho esto y conectando también con lo que me comentó Belén esta presentación que voy a poner en realidad forma parte del taller de docencia invertida que aparece aquí dejado en el nombre, aplicada a la docencia universitaria que forma parte del programa de formación del PBI que se oferta cada año y que ya, aunque para este curso está cerrada puesto que ya estamos impartiendo este taller les animo que si les parece interesante este charla, este seminario estén pendientes para el próximo curso para inscribirse este taller ya que el objetivo... que hay un problema con el sonido ¿me puede confirmar alguien más si se trata de algo general? Yo escucho bien Vale, trata si no de... Eva, de tratar de salir y entrar de nuevo disculpa, no voy a financiar Yo escucho bien también Eva, trata de salir y entrar, a ver si se soluciona así Como decía que este taller yo creo que si resulta interesante este seminario pues que les animo a que se inscriban porque está pensado para que puedan configurar dentro del taller una unidad en formato de docencia invertida que puedan directamente aplicar al curso siguiente De hecho, está configurado de forma que se dé a lo largo de todo el segundo cuatrimestre para que parte de las actividades del taller sea poner en práctica en su docencia las cosas que se ven en el taller Entonces considero que es interesante porque ustedes van a ver con su propia docencia la utilidad y la validez de esa docencia antes de pues ponerla en su guía docente y empezar a implementar por lo tanto quería hacerles saber que ese taller está ahí y que está pues disponible estará disponible el próximo curso para que se inscriba si tienen interés Vale dicho esto pues empezar un poco hablando de qué ventajas que nos puede proporcionar esta docencia invertida que es una está dentro es uno de estos tipos de docencia dentro del paradigma de la docencia centrada en el estudiante por lo tanto tiene todas las ventajas que tiene este tipo de docencia este tipo de docencia que en realidad el cambio paradigma consiste en en vez de pensar qué es lo que yo quiero contar en mi clase lo que vamos a pensar es qué es lo que yo quiero que el estudiante haga en mi clase qué es lo que yo creo que yo y lo que espera un segundo voy a silenciar esto me contaba yo con que me iban a llamar o sea básicamente consiste cambiar el enfoque en vez de decir de pensar qué es lo que va a hacer el profesor en la clase o en las clases o en sus docencias es pensar qué es lo que va a hacer el estudiante en mi asignatura básicamente si reflexionamos alrededor de eso y reestructuramos la docencia para ajustarnos a esa pregunta estaremos haciendo de mejor o en peor manera docencia centrada en el estudiante y después ya pues hay mucho escrito mucho publicado sobre esto lo que tampoco voy a entrar ahora pero simplemente que se queden con esa idea ventajas para que se queden con una idea también de qué ganamos pues es conciencia activa qué implica eso pues que vamos a siempre vamos a fomentar que el estudiante haga cosas para aprender que no se base exclusivamente que no queremos decir que se descarte pero que no se base exclusivamente en una actitud pasiva por el estudiante de simplemente estar ahí presente y como mucho tomando notas eso es una actividad interesante pero debe formar parte de otra actividad valga la redundancia más activa más con más que tome más iniciativa por parte del estudiante y eso se ha visto que en determinados procesos facilita el proceso de aprendizaje del estudiante que el estudiante haga cosas mientras está en la clase no solamente en caso esta educación central del estudiante está basada en evidencia voy a luego presentar un artículo que me gusta mucho y que suelo utilizar para defender este tipo de metodología pero que entiendan que hay mucha evidencia científica detrás de este tipo de docencia por lo tanto podemos sentirnos tranquilos a la hora de aplicarlo porque de la misma manera que en nuestro laboratorio en nuestras investigaciones siempre nos apoyamos en evidencias para seguir construyendo en este caso estaremos haciendo lo mismo estaremos apoyándonos en evidencias y por lo general siempre vamos a estar trabajando en competencias transversales cuando hacemos este tipo de docencia porque no solamente vamos a abordar cuestiones propias de la materia de las asignaturas sino que vamos a abordar cuestiones que van más allá del contenido de nuestras asignaturas y que también forman parte de las competencias generales si se han hecho un vistazo a sus guías docentes verán que muchas son competencias transversales entonces otra ventaja inconveniente los hay el primero puede parecer que no pero ya verán como si también intentaré hacerles ver esto que este tipo de docencia lleva una carga de trabajo elevada tanto para el profesor como para el alumno y muchas veces uno piensa no la docencia invertida en este sentido facilita la labor del profesor porque no tiene que trabajar tanto porque da menos clases todo lo contrario que tengo mi liosas negando efectivamente para cuando empiecen a si empiecen a abordar esta metodología verán que efectivamente es mucha más carga de trabajo que aquel sistema para el cual estamos más acostumbrados esto lo pongo como un inconveniente porque de entrada tienen que saberlo que esto es así y que es una barrera que hay que superar con el tiempo sí es cierto que a medida que ya uno tiene un sistema de trabajo puede facilitar y reducir un poco esa carga de trabajo pero de entrada que sepan que va a suponer más carga de trabajo es un sistema de docente que no está no es óptimo para los altos ratos que tenemos en educación superior aunque no se pueden hacer cosas de hecho algunas claves les daré y sobre todo otro inconveniente que yo lo pongo aquí como inconveniente que por lo general aunque con este programa acompaña a ti y la formación de pedidos tratamos de contrarrestar es que hay poca formación de profesión universitaria en este tipo de metodología eso también es un inconveniente porque pone sobre nuestros hombros el formarnos sobre este tipo de metodología entonces pues ya poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo pues qué es lo que hay sí quería presentarles esta publicación de aquí para que sepan a qué se van a exponer cuando empiecen a aplicar este tipo de metodología al menos esto que aparece en este artículo yo le he vivido y me enfrento a ello cada curso y es importante que sean conscientes de ellos antes de empezar a abordarlas porque si no van a verlo como un fracaso y van a de entrada a tirar la toalla y no siempre tiene que ser necesariamente un fracaso ¿de qué hablo? fíjense en primer lugar los indicadores de esta publicación una publicación del año 2019 de la revista hasta por aquí penas seguramente la conocerán una revista con bastante impacto una revista generalista de acuerdo no es una revista de educación una revista generalista y donde abordan un estudio educativo un estudio de innovación docente midiendo pues el grado de aprendizaje basado en metodologías activas estas que les he explicado antes respecto a metodologías pasivas entendidas como basadas exclusivamente en clase magistral tomada de apuntes etc les dejo la referencia mirenlo verán que la muestra que usaron es enorme estudio desde un punto de vista riguroso y la conclusión a la que llegaron yo quiero que sea el mensaje que justamente quiero trasladarle y es que podrían tener de entrada a los estudiantes en contra y esto hay que saberlo porque hay que abordarlo hay que para evitar que esto ocurra esto hay que abordarlo y hay que diseñar la estrategia docente para evitar que esto ocurra porque si no de entrada si no hacemos nada vamos a tener a los estudiantes en contra ¿por qué? porque fíjate lo que concluí y lo he resumido aquí estos estudiantes vieron que en condiciones comparables los estudiantes aprendían más más materia en metodologías activas que metodologías pasivas ya que habíamos definido así de una manera un poco tal pero la sensación de los estudiantes de cuánto habían aprendido era menor de aquellos estudiantes que habían estado activamente aprendiendo y que habían aprendido más efectivamente pues la sensación de aprendizaje era menor que aquellos que habían ido por metodologías pasivas por lo tanto esto es algo a lo que vamos a enfrentar y esto es algo que yo experimento y esto es algo que seguramente les va a pasar que vuestros estudiantes van a estar aprendiendo mucho ustedes lo van a estar viendo pero ellos van a tener la sensación de que no están aprendiendo van a tener sensación de frustración y van a enfrentarse a esa situación por lo tanto para que no fracase este sistema deben abordar esto dentro de la clase deben crear un sistema hacer conocedores a los estudiantes de esto de que va a ocurrir yo de hecho esta misma publicación se la presento a mis estudiantes para que lo sepan para que no tengan a los estudiantes en contra esto es lo más importante yo diría que el take off meshes de hoy sería este trabajen con sus estudiantes para que no los tengan en contra cuando vayan a aplicar este tipo de métodos vale dicho eso ya estamos más o menos en condiciones de empezar esto simplemente no pretendo que esto sea una introducción en la docencia invertida porque para eso hay otros contextos para que no tengan idea que ya hay alguien aquí a enterarse que sepa que es la docencia invertida rápidamente no consiste como he oído muchas veces a algunos profesores en que el estudiante es el que da clases eso no es docencia invertida docencia invertida es un planteamiento por el cual lo que se flipa no es el rol del estudiante sino lo que se realiza presencialmente y lo que se realiza de manera telemática pues he tratado de representar aquí de manera esquemática qué es lo que se hace en el aula en una clase llamémosla pasiva o tradicional y qué es lo que se hace en el aula en una clase invertida en el esquema superior pues tendríamos una clase tradicional en la cual en el aula lo que se hace es la parte pasiva de la docencia en este caso sería la exposición magistral de los contenidos que es necesario hacerlo o al menos de algunos aspectos es necesario hacerlo y delegamos a los estudiantes el trabajo activo la movilización de conceptos la puesta en práctica mediante problemas en casa fuera del contexto del aula en la docencia invertida se plantea invertir en este caso el rol del aula planteamos que la parte más pasiva que es la parte de adquisición de conceptos que en principio no requieren de una movilización o de una puesta en práctica pues eso lo dejamos para una sesión previa fuera del aula y para esto hay muchos formatos pero lo más tradicional de hecho lo que se aplica no se es invertida es un video sesiones grabadas de profesorado en un formato más corto en una digamos no sería una clase magistral sería una sesión distinta para presentar los conceptos básicos y en el aula y aquí es tan importante entonces se realiza el trabajo activo movilización de conceptos debates resolución de problemas etc. Esta sería la idea general para todos aquellos que no sepan de qué va la sesión invertida esta es un poco la idea que hay detrás de todo esto esto pues tuvo un origen pero a mí lo que me interesa más que el origen es que esta persona que fue la que realmente difundió muchísimo la sesión invertida gracias a la plataforma que probablemente algunos de ustedes conozcan porque es una plataforma enorme de recursos que es la Khan Academy pues al Khan que es el ideador de esta plataforma de este proyecto es ahora mismo pues una casi un repositorio de vídeos sobre pueden ver aquí la enorme cantidad de temáticas que tienen y la idea detrás de esto era precisamente popularizar la docencia invertida proporcionar recursos para el profesorado de forma que pueda adaptar sus clases a este formato de docencia invertida entonces yo lo que les aconsejo que si no conocían esta plataforma que me he hecho un vistazo pues estoy seguro que les puede llegar a sorprender la cantidad de recursos que disponen y que en muchos casos podrían establecerles directamente útiles para ya no solo para hacer su docencia invertida que también sino incluso para algún recurso adicional en un seminario lo que sea estoy seguro que les será de gran utilidad por eso quería ponérselos por ahí dicho eso lo que ahora quiero hacer en lo que resta del seminario ahora que ya he dicho pues cuáles son las metas inconvenientes cuestiones a tener en cuenta y lo más importante para evitar el fracaso pues lo que bajo mi humilde experiencia son las claves a tener en cuenta para si ustedes quieren animarse y lanzarse a hacer esto del próximo curso cosas que tienen que es como un check-ins digamos cosas que tienen que comprobar que esté en orden esto por supuesto tendrán que adaptarlo a su realidad a sus circunstancias a su docencia pero al menos estas cuestiones yo creo que es importante que comproben que todo lo tienen bajo control adaptado de una forma o de otra pero al menos bajo control en mi experiencia controlando esto no debería salirles fatal la experiencia y más bien lo contrario iré a recorrer en cada una de ellas ¿de acuerdo? material previo cuestiones sobre cuestionarios sobre material previo trabajo en grupo importante para esto separar parte técnica de parte aplicada ejercicios de práctica con el profesor ejercicio de consolidación y evaluación continua ahora mismo viendo cada parte que es lo que hay que tener en cuenta de que cabe a implementar este tipo de docencia en nuestras asignaturas en cuanto al material previo ¿qué es material previo? pues es todo aquello que le vamos a dar al alumnado para que trabaje previamente a la clase presencial aquí pues caben lo que a ustedes se les ocurra y ya les digo que lo tradicional y lo más rescatado y lo más usado en la sesión invertida son video sesiones del profesor grabando y contando una serie de conceptos tienen que ser videos cortos piensen que no es lo mismo una clase magistral que un video que el alumno tiene que ver antes de la clase entonces videos cortos yo a mí me funcionan 20 minutos pueden ser incluso menos ¿dónde tenemos que contarlo? piensen que es el concepto básico aquello para lo cual ni siquiera deberían surgir muchas dudas para el estudiante aquello para lo cual piensen que no cuenten con la asistencia del profesor por lo tanto tienen que ser lo más básico ¿qué más podemos proveer? pues por supuesto a partir del video del profesor pues otros videos que podemos encontrar Khan Academy otros recursos y ejercicios resueltos para que pueda pues ver si los conceptos los han entendido o no recursos web bibliografía los libros que va a necesitar y lo más importante de todo esto junto con material previo hay que avisar al alumnado con su tiempo suficiente de que debe repararse el material entonces yo les aconsejo que ya es el primer día si van a aplicar esto incluso que lo vayan a aplicar muy adelante en la docencia que ya es el primer día pongan conocimiento a vuestros estudiantes de que van a hacer esto para que ya planifiquen digan vale voy a tener que prepararme este material estos días para tal clase por lo tanto yo a ver tiempo suficiente depende de la actividad yo suelo dejar dos semanas con las actividades que yo hago para que se lo preparen depende mucho de vuestros casos pero lo que sí es cierto que tienen que poner el conocimiento al alumnado prepararle ponerle ponerles a remar en favor y no en contra y darles el material que ustedes consideren que yo creo que los vídeos que funcionan bastante bien para este tipo de docencia cuestionario sobre el tema previsto capital porque si nosotros simplemente dejamos delegamos a que el alumnado se prepare el material por su cuenta y pretendemos que vaya a la clase presencial con todo el material visto ustedes sabrán que el alumnado por defecto no lo va a hacer entonces ¿de qué manera conseguimos que lo haga? asociamos un cuestionario al material de forma que solamente la preparación de ese material la visualización de ese material permite la realización de ese cuestionario y hay muchos formatos para hacer esto hay muchas plataformas yo hago un esquema muy sencillo la verdad para mí me funciona que es un cuestionario tipo test 4 o 5 preguntas en el aula virtual que es muy sencillo y que simplemente se responde se obtiene sacar un 10 muy fácil simplemente viendo el vídeo de hecho suelo poner más de un intento ¿para qué? para motivar la visualización de más veces del vídeo para hacer que el alumno o la alumna al ver que no saca un 10 volver a ver el vídeo y volver a hacerlo y que esa calificación tenga nota eso es lo que pongo que esto es una hipótesis que yo estoy valorando yo creo que no existe para el alumnado tal cosa como poca nota menos en los grados en los que yo he dado he visto que por muy poca nota que le pongas algo si no supone un sobreesfuerzo los estudiantes lo van a hacer eso es lo que yo he visto ustedes valórenlo y adaptenlo a su docencia pero lo que es importante es que le asignen nota a esos cuestionarios para que haya una motivación para no para tanto para hacer el cuestionario sino para ver el vídeo para prepararse el material eso es lo importante y podría ser la diferencia entre visito y fracaso que no asignen nota a que el estudiante se prepara este material por eso lo pongo como capital ya les digo que hay muchas plataformas muchas herramientas para incluso incrustar preguntas entre vídeos a mí el Moodle me ha resuelto el problema por lo tanto yo creo que si manejan Moodle haciendo cuestionarios y programándolos con tiempo con los tiempos concretos debería funcionar vale trabajo en mi grupo a diferencia de la docencia invertida que aunque no lo dije lo he dejado caer la docencia invertida si no la piensas bien si no la planificas bien y si lo dejas un poco a lo que salga es fácil que salga más la docencia invertida he visto aplicaciones de docencia invertida mal pensadas que no salen bien porque es fácil que no salga bien no es un tipo de docencia que sea sencilla sin embargo el trabajo en grupo por lo general a no ser que hay un perfil de estudiante raro que también los hay las metodologías basadas en trabajo en grupo suelen fusionar bien casi siempre porque si tienes un estudiante comprometido con sus compañeros por lo general el trabajo en grupo suma más que resto en ese sentido el trabajo en grupo aquí les va a servir como apoyo para que estas metodologías funcionen además tiene la ventaja de que muy bien se pueden configurar grupos y eso facilita muchísimo a la hora del tema de los cuestionarios de las tareas y demás y si quieren por ejemplo hacer muchos entregables para ligar toda esta docencia invertida además a la evaluación continua todas las tareas grupales son mucho más fáciles de evaluar porque sobrecargan menos el profesorado que ya va a estar muy sobrecargado por cambiar en el esquema del modelo de docente por lo tanto a lo que voy es que el trabajo en grupo no es necesario para la docencia invertida no es parte de la misma pero yo les aconsejo que traten de estructurarla por grupos de trabajo porque les va a facilitar la vida es mi experiencia yo he visto que cuando intento hacer docencia invertida con tareas grupales funciona mejor que cuando se lo pongo individual esa es mi experiencia y yo les animo que si no tienen muy claro cómo hacerlo empiecen haciendo grupos de trabajo y verán que la cosa va mejor les aconsejo que si lo hacen así además que diseñen los entornos de trabajo que no lo dejen con total libertad de los alumnos propongan en las plataformas díganle vamos a hacerlo a través de estos entornos virtuales usen esto usen lo otro porque así van a facilitar todavía más estas dinámicas de trabajo que de nuevo van a permitir que el estudiante reme en la dirección nuestra no en dirección contraria y aquí he puesto así que en errores en mi interrogación porque yo es algo que no siempre he hecho pero las veces que lo he hecho he funcionado muy bien es una forma de comprometer a cada estudiante con su grupo consiste pues cada dentro de su grupo cada persona cada estudiante no solamente tiene una responsabilidad para con la tarea sino para con las dinámicas grupales suelen haber unos roles tradicionales hay un coordinador que es el que se encarga de asegurar que el reparto de trabajo es justo hay un moderador que se encarga de que todo el mundo se lleve bien que todo el mundo hace su trabajo que no haya dinámicas que no haya roces hay un portavoz hay un relator o secretario en ese sentido ahí hay bastante libertad yo lo que he visto es que poner roles a los grupos que cada estudiante sepa lo que tiene que hacer dentro del grupo funciona y funciona bien entonces nos animo que lo intenten si no lo han hecho nunca y además le están proporcionando competencias transversales liderazgo dinámicas grupales trabajo en grupo etcétera por lo tanto de nuevo re más favor vale aquí esto lo puse porque yo y de nuevo en mi experiencia esto funciona bien y es que en las sesiones porque esto trata de resolver el problema con el que nos encontramos que son circunstanciales que es que los horarios a veces son los que son lo ideal para este tipo de sesiones que sean sesiones largas que no tenemos entonces yo la manera en la que he visto que podemos trabajar mejor y más cómodamente en una clase invertida o sea tener una sesión presencial en la que se pueda trabajar en la que se pueda debatir etcétera es que separen las partes teóricas de las partes aplicadas y voy a intentar explicar qué me refiero con cada una de esas cosas para que ustedes luego la apliquen a su asignatura para mí la parte teórica no es el material previo sino es trabajar en los conceptos ustedes pueden proponer poner en un vídeo pues explicar una serie de conceptos de su contenido que es una explicación que el estudiante tiene que comprender y conocer y luego proponer una sesión presencial de trabajo en grupo sobre los conceptos o puede ser por ejemplo un debate sobre esos conceptos que no sea eso no sería poner en práctica el concepto sino simplemente ver que el concepto lo ha entendido o proponer unos ejercicios en clase que permiten ver si el estudiante ha aprendido entendido el concepto pues eso sería la parte que yo llamo aquí como teórica la parte aplicada sería la de ir más allá coger ese concepto e integrarlo con otros conceptos ponerlo ponerlo en contexto con la realidad del temario de donde se aplique ese contenido en la realidad supuestos prácticos problemas reales movilizar esos conceptos a lo que me refiero aquí con la parte aplicada que cada uno tendrá que llevarlo a donde le corresponda y obviamente en mi caso en la bioquímica yo tengo claro que es parte teórica y parte aplicada pero ustedes tendrán que pensar qué es cada una de esas cosas pero piensen qué es lo que tiene que hacer el estudiante si lo que tiene que hacer es consolidar conceptos si lo que tiene que hacer es movilizar eso les va a permitir distinguir estas dos cosas una vez que las tengan claras yo lo que les aconsejo es que tengan sesiones para trabajar en clase en parte teórica y sesiones para trabajar en parte aplicada por separado porque si tratan de aplicar las dos cosas juntas por lo general se van a quedar sin tiempo esto es lo que yo he visto pueden intentarlo y también depende muchísimo del tipo de docencia y de contenido que tengan entonces esto es flexible pero yo les voy a proponer un esquema que en carácter general va a funcionar suficientemente bien en casi todos los tipos de contenido con los que se van a enfrentar por lo tanto de nuevo si no saben por dónde empezar este esquema de trabajo funciona bien ya les digo ¿qué se puede hacer? pues trabajar en cuestionarios hacer cuestionarios Moodle en clase y que directamente sería el equivalente de esto yo conozco gente que lo hace trabajar con el Ajud y este tipo de herramientas que permiten ver los cuestionarios en tiempo real está también el Socrática hay varios yo uso el Moodle y me hablen igual de bien cuestionarios básicamente que tú que el estudiante puede hacerlo en clase y ver el resultado sobre la marcha para trabajar y reforzar conceptos para la parte aplicada pues buscar problemas reales buscar problemas que impliquen el buscar información en contrastarlas en debatir en contrastar ideas también en clase pero esas dos sesiones idealmente yo creo que funcionan mejor si están separadas son cuestiones de carácter distinto y después también he visto cómo funciona bien poner sesiones de evaluación para hacer una evaluación continua y que realmente el estudiante tenga retroalimentación de evaluación o lo que es la evaluación formativa dedicar algunas sesiones presenciales a evaluación algún test directamente que se haga en la clase y dar algo de tiempo para revisarlo todas estas son cosas que van de nuevo a hacer que el estudiante vea que progreso vea que avanza y de nuevo ponerlo a favor nuestro por lo tanto de cara a diseñar las sesiones presenciales no está de más dedicar algunas sesiones presenciales a hacer evaluación periódica no tiene que ser todas las semanas pero que haya un feedback hacia el estudiante para que vea que está aprendiendo vea que está entendiendo las cosas porque si no lo que va a sentir el estudiante es que no está avanzando que no está aprendiendo por lo que les enseñe antes vale aquí les puse un ejemplo de cuando hablamos de problemas de práctica es por esta segunda parte que les dije trabaja en la parte práctica esto hay que hacerlo en la clase idealmente separándola de la parte de consolidar conceptos qué tipo de problemas para trabajar en clase no tienen que ser problemas del tipo aplicar una ecuación en el caso de ciencias o de problemas de cálculo sino que algo que requiera reflexionar algo que requiera o investigar o buscar algo que requiera reflexión interna debate algo que promueva el pensamiento crítico yo les he puesto aquí una pregunta que no es de mi área no es de mi campo y en principio no tiene por qué aplicarse a ninguno de ustedes pero me gusta ponerla como ejemplo porque refleja el espíritu del tipo de preguntas que tendríamos que pensar para nuestro caso es la siguiente yo de hecho no sé si ustedes se lo han parado a pensar si solamente algún físico de aquí me podrá decir precisar esto un poco más pero para la realidad que yo tengo de que entiendan qué espíritu tienen los problemas nos va a valer imagínense que queremos explicar las mareas en una clase las mareas obviamente tienen su origen la fuerza de la gravedad blablabla no nos hemos estado muy bien hecho en esto pensamos que está la luz implicada etcétera la idea aquí es no poner un problema en el que le pedimos a la luna explícame las fuerzas de marea porque lo que estamos haciendo básicamente es que busque la definición y la pegue no va a haber reflexión no va a haber búsqueda no va a haber espíritu crítico no se va a plantear si la respuesta que he encontrado es correcta no se va a tener una manera mejor de plantear de hacer que el alumno trabaje el mismo contenido pero reflexionando es preguntando de esta forma ¿por qué hay dos mareas altas al vídeo? y esto es una pregunta que al alumno le va a generar un conflicto porque si a un estudiante le digo en el contexto este pero ustedes piensen en su contexto en su contenido le pedimos que nos pregunte cuál es el origen de las mareas no va a decir bueno es la luna la luna está ahí y entonces la luna cae en los océanos y se forma una zona alta y una zona baja y entonces tras eso le decimos bueno vale entonces tiene sentido que en ese caso haya una marea alta al día porque es donde el agua va a estar más cerca de la luna la parte contraria va a estar más baja va a haber una única marea al día pero lo cierto es que hay dos y esto lo sabe lo puedes comprobar hay dos mareas altas al día por lo tanto hay algo que no está encajando hay algo en tu explicación a esta respuesta que no encaja ahí es donde tendrás que buscar tendrás que hacer encajar esas dos piezas que no encajan todo lo que se llama un conflicto cognitivo hemos conseguido que el estudiante que cree que sabe algo no encaje con otro concepto que también creía que tenía claro ahí es lo que estamos haciendo es motivarle a que busque y ya no estamos diciendo que nos diga cuál es la definición sino que me diga por qué ha ido investiga entiéndelo y explíquelo pues este problema me gusta porque evoca ese espíritu del tipo de problemas que tenemos que buscar tomen nota de este y miren a ver si se les ocurre cómo adaptar los problemas con los que ustedes trabajan de forma que genere este tipo de conflicto a sus estudiantes trabajen con los conocimientos preconcebidos que traigan que sepan que traen año a año y traten de enfrentarles a la realidad del concepto para que ellos mismos se vean que tienen que encontrar la solución porque no encajan las piezas y en cuanto a cómo abordar a medida que los estudiantes van proponiendo respuestas yo les aconsejo que al menos de entrada no le den ni las respuestas ni le digan si va bien o mal porque ustedes lo saben los estudiantes van a estar continuamente buscando la validación del profesor pero tenemos que intentar penalizar eso porque si queremos realmente que el estudiante adquiera un espíritu crítico y que sea capaz de validar por sí mismo los conceptos tiene que al menos durante un periodo inicial ser capaz de adquirir las herramientas para validar por sí mismo los conceptos y entonces lo que vamos a hacer es orientar bueno ¿tú qué crees? ¿has buscado aquí? ten en cuenta esto ¿has considerado estas cosas? entonces ese tipo de feedback es mucho más útil al principio que decirle no, está mal o está bien o mira la respuesta es esta habrá un momento que habrá que irle dando más orientación para facilitar el trabajo pero de entrada resistámonos permitamos que los estudiantes se pierdan un poco al principio porque ahí en ese contexto de pérdida de búsqueda de investigación y de necesidad de confirmación es donde va a surgir es donde va a ocurrir el entrenamiento del espíritu crítico entonces permitamos que ocurra y eso requiere por nuestra parte controlar tenemos que decir no, no no voy todavía a decirle si va bien o mal porque tiene que tiene que equivocarse ¿de acuerdo? entonces eso yo es algo que he visto que funciona bien en las sesiones prácticas en las sesiones presenciales con el profesor vale ejercicio de consolidación esto es algo que vamos a ir liberando en determinada estructura que planteemos en nuestra docencia depende muchísimo de las circunstancias y los horarios y demás pero que es importante que vayamos liberando una serie de ejercicios que permitan como decía antes saber que que el estudiante sepa que lo está haciendo bien por lo general como vamos a o como van a ver una serie de pruebas de evaluación y esa sí va a tener que hacerlas estos ejercicios pueden ponerlos opcionales porque al final vamos a tener varios perfiles de estudiantes vamos a tener perfiles de estudiantes que van a ir o cumplir con lo mínimo y tratar de sacar la asignatura lo mejor que puedan pero vamos a tener otro perfil de estudiantes con necesidades que vayan más allá de lo que estamos haciendo en el aula entonces es importante dar material opcional para que este perfil de estudiante pueda ir más allá y una mejor una forma interesante de hacerlo son esos ejercicios de consolidación que estos estudiantes con intereses con inquietudes superiores al resto puedan trabajar de manera autónoma más allá que el resto de sus compañeros que son ejercicios similares a los que se hacen en clase pero que permitan desarrollar mucho más que lo que se ha visto en clase de nuevo tampoco tienen por qué ser cosas que vayan a entrar en la ejercicio de evaluación tienen que ser cosas pensadas para ese perfil de estudiante inquieto la idea detrás de esto es no corten las alas a aquellos estudiantes que pueden volar más allá de nuestras expectativas pero tampoco esperamos que todo el mundo las haga simplemente que esa opción exista yo les puedo asegurar que en un contexto de docencia activa en el que el estudiante está comprometido se pueden llevar muchas sorpresas de poner actividades optativas y que tradicionalmente este tipo de actividades veían que no las hacían y que en este contexto de repente vean quien quise no demandarlo entonces háganlo porque se pueden llevar gratas sorpresas y bueno lo que les decía antes la evaluación continua para el tema de la docencia invertida yo considero que es muy importante porque el objetivo de esto es tener al estudiante a nuestro favor luchar contra esa percepción que va a tener el estudiante de quien no está aprendiendo porque la va a tener va a tener va a enfrentarse a la frustración constante de sentir que no está entendiendo las cosas que no está aprendiendo porque va a estar enfrentándose a un contenido mucho mayor y más complejo que el que le habríamos dado en una clase cerrada con una clase magistral consistente entonces esa sensación de frustración va a ser mayor necesariamente y vamos a tener que controlarlo y cómo vamos a controlar esto una buena forma evoluciones regulares que permitan a cada estudiante percibir que realmente va por el buen camino no perderlo porque si los perdemos entonces ya nada que hagamos a posteriori va a poder rescatarles y va a ser como les digo un potencial una potencial forma de fracasar en el equipo de docencia entonces lo más importante es mantener a los estudiantes remando a favor y este tipo de evoluciones continuadas y aquí le pongo varios formatos pero ahí cada uno debe ser capaz de ver de qué forma a lo mejor los contenidos que están trabajando pues irlo haciendo pero de forma lo más regular posible que el estudiante vea que avance por evolución informativa y fin y cabo y después esto es una idea interesante porque es que una de las cosas que se da cuenta cuando uno empieza a hacer docencia invertida es que hay una serie de conceptos que un profesor con su experiencia considera que son vitales que son capitales y que hay que darlos porque esto hay que explicarlo porque esto si no los estudiantes no se enteran cuando uno empieza a hacer docencia invertida se da cuenta porque el contexto lo permite que hay algunos conceptos que realmente no son tan importantes no es tan importante perdón que el profesor insista en ello como pensaba ¿por qué? porque resulta que como uno crea un contexto en el cual uno proporciona un material previo con un vídeo en el que como digo tiene que ser un vídeo con conceptos muy básicos material que el estudiante tiene que prepararse de manera autónoma en el que básicamente el profesor no va a intervenir de manera activa y luego pones una serie de cuestionarios y vas a verles en clase de trabajar te das cuenta de que hay una serie de conceptos que ya solo con eso el alumno ya la tiene clave y ahí entra la sorpresa y dices pero a ver yo para mí este concepto para mí esto yo tenía que explicarlo en clase porque es que esto es súper importante y después resulta que te llegan a clase con esa idea súper clave pues este tipo de docencia permite darte cuenta de eso ¿de qué conceptos? pues mira ya con un material previo el estudiante ya lo tiene claro y también te permite ver qué otros conceptos sí que tienes que trabajar más en ellos y eso permite hacer uso de la clase magistral como recurso adicional dentro contextualizado dentro de la docencia invertida porque la clase magistral no hay que olvidarse de ella es un recurso más entonces la docencia invertida permite combinar docencia y magistral y en este caso todavía más porque lo que podemos hacer a medida que vamos viendo la evolución de los alumnos es esos conceptos que vemos que no están entrando porque estamos en clase y vemos que no entran que no encajan y las evoluciones que hacemos continuas vemos que siempre fracasan ahí pues ahí sí que se justifica dedicar una sesión a una clase presencial a explicar estos conceptos y sólo estos conceptos que no han entrado que no han funcionado pero fíjense en la cantidad de tiempo que estamos ahorrando de clase presencial porque ya habrá muchos conceptos que no hará falta que expliquemos por lo tanto este concepto de clase magistral como clase de refuerzo en el contexto de la docencia invertida es muy importante es muy importante porque te informa y te da la retroalimentación de qué cosas hay que dedicar más tiempo y qué cosas no hace falta y esto yo lo he visto esto en mi docencia yo he aprendido qué conceptos en realidad no hace falta insistir tanto como yo pensar dicho esto ahora pues los minutos que quedan podemos abrir un breve debate sobre las dudas que han tenido ya pues llevando un poco más a sus casos concretos pero tratar de hacer un resumen de qué es lo que quiero con lo que ustedes se quedan la docencia invertida como les digo es un tipo más de formato de metodología docente que se puede aplicar que funciona muy bien si se hace bien que dan muy buenos resultados y que compromete al alumno hay que tener una serie de cuestiones en consideración y no tirar la toalla a la primera de cambio porque muchas veces basta con repensar un poco la manera en la que se aplica el objetivo de esto es que para los que no sepan qué era la docencia invertida que ahora sepan un poquito y les animen quiten el gusanillo y traten de lanzarse a ello para los que ya la conocían quizá conocer alguna forma de corregir algunas de las cosas que estoy significando que pudiesen mejorarla y sobre todo pues que sepan que está este taller aquí y que pueden si les ha realmente por eso interesante y quieren animarse y lanzarse a la cocina a empezar a aplicarla en serio pues que puede que el próximo curso puedan inscribirse para justamente hacer eso en el taller lo que vamos a hacer es poner en práctica los conceptos en su docencia dicho eso espero que esto les haya servido que les haya aportado algo y sin más pues estoy a buena disposición para las dudas que tengan para atenderlas Mira, con respecto al taller yo me gustaría preguntar si no sería posible que se diera en los dos cuatrimestres en lugar de a lo largo de todo el curso porque a mí es que me me es complicado apuntarme para todo el curso o sea, yo preferiría un taller en el primer cuatrimestre y otro taller en el segundo Sí, lo entiendo de hecho cada curso siempre me pongo a plantearme cómo adaptarlo pero siempre tengo como dos cosas que chocan entre sí la cosa que me impide acortar el plazo el acortar los tiempos porque si ven los tiempos ven que es fácil y cuando como dice José Luis es que requiere todo el curso la razón de ello es que el taller solo funciona si permite que el profesorado ponga en práctica en su docencia los conceptos que vamos a ver en el taller solamente funciona en ese sentido de otra forma el taller no aporta nada porque de hecho en el módulo de docencia invertida hay otros cursos que de hecho dan compañeros también con mucha experiencia en docencia invertida aportan esa idea de aprender herramientas aprender conceptos y demás pero es que la idea del taller es teniendo ya todo eso superado vamos a aplicarlo y por lo que he visto de la experiencia con los matriculados es que con menos tiempo no disponen valga la redundancia y de tiempo suficiente para planificar las innovaciones o los cambios que quieran implementar para luego llevarlos de nuevo al taller y valorarlos entonces es una cuestión de que no han conseguido encajar hacer un encaje para que me quepan un cuatrimestre es tan sencillo como eso José Luis es que yo estoy tratando de hacer docencia invertida y digamos que entonces habría que plantear dos niveles de curso el del inicial inicial y de los que ya estamos haciendo cosas porque yo sí podría introducir sobre la marcha cosas porque ya lo estoy haciendo en ambos cuatrimestres y en asignaturas diferentes entonces yo sí creo que sería conveniente plantear un desdoble no sé si por niveles por cuatrimestres pero sí creo que sería interesante porque no es lo mismo lo que podemos demandar los que ya estamos intentando hacer esto porque esto no es algo que se consiga esto es algo que siempre se está intentando que la gente que por ejemplo se esté acercando pero todavía no no se haya integrado digamos pues mira se les no fue la idea de hecho voy a pensar quizás eso del desdoble de proponer que el taller tenga dos perfiles y que el perfil de profesor como tú que ya están poniéndolo en marcha pues no exigirles que asistan a todas las sesiones o al menos a las sesiones iniciales sino que hay una sesión distinta para ellos más cerrada para valorar las cosas que han hecho me parece interesante no lo había valorado y voy a tenerlo en cuenta para el próximo curso para poder acoger a perfiles como el tuyo así que te lo agradezco incluso podría ser a lo largo de los dos cuatrimestres pero pero teniendo en cuenta que es un perfil diferenciado pues sí voy a considerarlo voy a dar una vuelta y voy a intentar pensarlo para ese enfoque es que eso fomentaría que el que ya está trabajando mejore exacto exacto pues voy a tomar nota voy a tomar nota y lo voy a pensar para que salga así muchas gracias José Luz si hay una mano levantada sí 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 yo es que tengo muchas dudas o sea que supongo que me apunté al curso pero voy a intentar resumir ahora un poco para ir aclarándome a ver lo primero es que entiendo que la teoría entonces se le da previamente y deben de llevarla ya vista en los cuestionarios y bueno verificar que ya han visto eso y luego ya se trabaja esa teoría en las clases entiendo más de teoría nunca de su teoría diría selección de conceptos conceptos sí correcto sí sí es decir los conceptos que queremos que aprendan se les dan previamente bien entonces bueno una cuestión es hablas de trabajo en grupo yo lo que veo es que bueno en primer lugar ellos en clase tendrían que trabajar esos conceptos y estás proponiendo que se haga en grupo creo que es así ¿no? lo que sucede es que yo personalmente en las clases de problemas porque el 90 y pico de mis clases son clases de problemas y son pocas las de teoría yo lo que veo es que no todo el mundo está trabajando mientras uno está aunque se les diga que trabajen no trabajan esperan a que se resuelva el problema entonces ¿cómo solucionas eso? si es un grupo tienen que estar trabajando a lo mejor alguno trabaja otros no o están esperando a que se resuelva el problema ¿se plantea eso? o realmente en este caso los alumnos van ya muy motivados y no tienes ese problema porque yo en las clases de problemas lo que hago es esperar pasear ver que no hacen y acabar haciéndolo entonces ¿qué pasaría en estas clases? si no lo que dices es una situación real y hay que abordarla no hay que simplemente ignorarla yo te puedo decir lo que yo he hecho y no ha funcionado también en contexto mío por un lado el tema de los roles puede ayudar y eso se puede valorar es decir mira a ver tu trabajo es el de moderador y es el de asegurar que todo el mundo haga las cosas a tiempo debes tomar evidencia de que lo están haciendo y luego debes calificar el trabajo de tus estudiantes que te tomará nota por lo tanto si tú al final ves que hay un grupo que ha puesto la máxima calificación a todos sus mismos en el grupo pero que no hay trabajo tú le puedes exigir a ese moderador cuenta mira dónde están las evidencias de que ha habido trabajo si no veo ese trabajo y eso dejarlo por antelación que todos los clientes lo sepan eso por un lado ayuda un poco pero también es importante cuando decías lo de que los grupos esperan a que el problema se resuelva es importante diseñar la docencia de forma que se penalice por no trabajar no recompensar justamente lo que hacemos cuando resuelve un problema es que estamos recompensando aquellos grupos que no han trabajado porque ya estamos dando la respuesta y aquellos que han trabajado al tener la respuesta no les está suponiendo beneficio entonces hay que buscar un esquema que penalice de alguna manera el no haber trabajado una forma que a mí me funciona es yo te voy a dar la respuesta sí porque tengo que darte porque tienes que saber cuál es la respuesta correcta pero la respuesta correcta va a venir en un momento en el cual no vas a tener tiempo suficiente de prepararte la respuesta para el examen o sea vas a tener que haber trabajado tú previamente vas a tener que haber venido a tutorías vas a tener que haber adquirido una serie de conceptos del problema claro de tal forma que cuando tú vayas a la sesión de resolución simplemente dices ah efectivamente lo teníamos bien que simplemente sea un cheque pero que tú ya hayas estudiado el problema y no necesites empezar a estudiar ese momento sin embargo los grupos que hayan esperado ese momento para tener la respuesta van a tener muy poco tiempo para prepararlo para el examen por la tal manera que ese esquema penaliza a los estudiantes que han esperado a la respuesta es uno de los muchos esquemas que se pueden plantear y a mí ese me es función o sea perdona que no se resuelven aunque estén trabajando no se les da en ese momento la solución o se les puede dar por grupo según vayan resolviéndolo se les dice que sí pero bueno ellos luego se lo pasarán de unos a otros el tema es al menos inicialmente no dar la respuesta inicialmente que ellos sepan que si realmente quieren ir al día tendrán que buscarse la forma de ir avanzando obviamente y siempre invitándoles a ir a tutorías en que el profesor no le va a decir que está bien pero le va a decir oye mira ten en cuenta esto revísate esto mira aquí hay un error ese tipo de cosas para que trabajen en el problema de tal manera que cuando tú lees la respuesta ellos lo único que digan ah pues mira sí está todo bien o solamente nos faltó esto y ya podrían ir al examen sin problema vale y luego en el trabajo en grupo yo tengo alumnos que van solo algunas horas porque les coinciden con otras asignaturas pueden estar integrados en un grupo y trabajar por fuera con ellos de alguna forma porque es que bueno van esporádicamente o van a ver de hecho la realidad yo estoy dando clases a la solicitud en farmacia la realidad en farmacia es que la asistencia es bastante baja y yo no nunca ni lo he hecho y duro que lo haga yo no cuento la asistencia para la nota porque yo intento que la clase que si no quieres ir no vayas y ya está y si bajas es porque la mente de la clase te aporta algo ¿qué es lo que he visto yo? y me parece estupendo pues que cada grupo de trabajo lleva cada día uno esa persona se pone al día y luego ellos en casa en sus dinámicas de grupo se ponen al día todos eso para mí es una dinámica de trabajo profundamente válida yo no necesito que todos estén todos los días que sería lo ideal sería lo ideal porque las clases presenciales es donde más se aprende pero que tampoco es un esquema totalmente de fracasso el que no vayan todos los días todos es una situación de conveniencia que a mí al menos me funciona visto que funciona más o menos vale bueno yo creo que por lo menos ya me voy haciendo un poco más una idea porque otra de las grandes dudas que tengo siempre porque yo también trabajo por proyectos y por problemas es si realmente adquieren los conocimientos que uno pretende pero entiendo que si al final resuelven los ejercicios o resuelven aquello que le estamos pidiendo tenemos que suponer que sí claro no también tú lo vas viendo porque si vas haciendo valoraciones continuas vas trabajando con ellos en clase porque ya fíjate la cantidad de tiempo que has obtenido para estar con ellos viendo cómo trabajan y demás ahí lo vas viendo y lo ves y vas a ver sobre todo vas a ver qué cosas funcionan qué cosas entran qué cosas no entran qué cosas tienes que insistir eso lo vas a ir viendo más fácilmente que si simplemente usas solo la clase magistral como recurso ahí es más difícil de verlo todo muy bien muchas gracias gracias a mí salud sí bueno yo con respecto a esto que ha comentado Isabel si puedo contar un poco mis experiencias vamos a ver mira mis asignaturas son muy prácticas con lo cual yo lo que trabajo en las vídeos fundamentalmente es cómo resolver los problemas ¿vale? son dos asignaturas muy distintas una es de problemas problemas la otra es de saber hacer cosas diseño web saber hacer una página web o sea que realmente es largo los vídeos son largos pero les viene muy bien les encanta porque si es que lo puedo ver ocho veces cosas que les cuesta mucho pues es decir trabajo más la parte práctica a través de vídeos que la teoría el repasar no tengo mucha teoría pero el repaso lo hago en la clase por otro lado respecto a la asistencia a mí se me ha dado la casuística este año de una alumna enferma no por COVID por otras cuestiones que no podía ir a clase y ha podido seguir la asignatura o sea que yo creo que eso es súper importante y como forma yo no evalúo pero sí he hecho una cosa yo llevaba una lista de lo que iban avanzando y entonces le di la vuelta a la lista en lugar de decir fulanito tú vas muy bien le daba la vuelta y decía esto me preocupa y entonces a los que me preocupaban porque no iban avanzando les mandaba un correo veo que no estás avanzando que no has hecho esto que no has hecho lo otro en lugar de poner el énfasis en los que lo hacían bien ponía el énfasis en los que lo hacían mal para que porque ven que el profesor se preocupa por ellos ven que se están quedando atrás etcétera etcétera y eso me ha funcionado que vieran que no los estaba penalizando sino que los estaba tratando de rescatar entre comillas estupendo si no a ver de hecho es una forma de evaluación formativa que sepan pues que efectivamente como tienen que hacerlo no está de más José Luis que a los que lo hacen bien que tengan cierto filtro mira todo en orden todo va bien porque eso justamente va en favor de que ellos sepan que lo están haciendo bien porque muchas veces la dinámica que he visto yo es que aunque lo estén haciendo bien ellos no lo saben entonces es importante que de vez en cuando si les demos esa estrellita que como que lo van haciendo bien Gracias José Luis Emilio Hola bueno yo la verdad es que llevo ya bastantes años dando utilizando la docencia invertida con medicina y ya nos hemos estrellado tres o cuatro cosas pero hay un par de cosas que comentar con ustedes lo primero que me parece muy buena idea la de José Luis de hacer como dos niveles de cursos uno muy inicial muy inicial y otro de manejo de detalles y cosas luego bueno cómo das la parte que se daría en clase y que das fuera de clase que es la inversión del aula la parte teórica o la parte de conceptos nosotros hemos utilizado siempre vídeos bueno vídeos y material de lectura etcétera y los alumnos tienen que asegurar que han visto el vídeo antes de la clase práctica que es la que se da en el aula para eso antes teníamos un sistema en la plataforma Moodle que era alta altura y esto nos permitía saber cuándo el alumno había visto el vídeo y cuándo no etcétera etcétera ahora mismo eso ya no está funcionando y aquí en medicina estamos utilizando el Spassel que es un programa de pago donde se cuelgan las clases los vídeos y también el sistema te da cuándo ha entrado el alumno cuánto tiempo ha tardado en verlo e incluso se le pueden incrustar preguntas como se podía hacer con el Caltura también antes para que hasta que no respondas bien esa pregunta no sigas con el vídeo para comprobar que realmente has comprendido el vídeo yo lo que hago es que cuando al final del curso los alumnos que han visto más del 80% de los vídeos antes de la clase esos tienen un punto en la nota entonces bueno la realidad es también es verdad que nuestros estudiantes son muy especiales tienen un componente neurótico excesivo muy alto y entonces evidentemente si no lo hacen no pueden tener el nuevo que lo que quieren pero en fin en algunos casos funcionan y en otros no y luego también hacemos un uso masivo de los clickers en la clase la docencia práctica el alumno tiene que ir a clase con móvil y con batería digo con batería porque luego siempre es que se me ha acabado la batería por lo siento y entonces utilizando nosotros utilizamos booklab fundamentalmente hemos utilizado también el Socrative o el Cajún no el Cajún realmente no porque es más para escuelas y es muy bueno porque te permite con clases de 150 personas que cada uno trabaje independientemente y luego si se ve que no responden bien pues entonces vuelven otra vez a pensar pero ya en grupo en fin hay unas dinámicas que habría que explicar un poco más y que ayuda mucho también y además con esos clickers sabes quién está en clase quién participa y quién responde bien con lo cual el que va al más del 80% de las clases también tiene otro punto más esto significa que los que están metidos en el sistema ya llevan un 20% de la nota y esto realmente y lo último que quería comentarles es que hay un sistema que he empezado a utilizar ahora y que es muy simpático interesante en el propio Moodle que son las insignias entonces con las insignias tú puedes ir poniendo cuando van cumpliendo tareas le puedes ir poniendo pequeñas insignias que te permiten bueno eso ir haciéndoles es un poco de gamificación en definitiva ¿no? de ir animándoles y al final te queda una insignia te quedan cuatro insignias y al final cuando acabas el curso tienes la insignia fundamental eso es bastante fácil de hacer y a lo mejor lo que se puede hacer si quieren un día es hacer una sesión como estas sobre insignias y cómo se hace porque te sirve también para ver cómo va la gente avanzando ¿no? Sí, de hecho justo sobre las insignias Emilio para contarte que lo puse en práctica cogí porque estuve yo nada más en un curso con Emilio que es un experto universitario y asesorio universitaria que le aconsejo enormemente que lo hagan si no lo han hecho porque a mí me ha cambiado totalmente la visión de lo que es ser profesor universitario entonces sinceramente esto lleva al momento en que nadie puede matricularse a no ser que ponga más plazas aprovechen ahora y matriculense pues de ahí tomé justamente la idea de las insignias de Emilio lo puse en práctica y lo que quería contarte a ti Emilio y al resto es que yo les avisé a los estudiantes que las insignias no iban a valer nada iba a ser simplemente anecdótico para que ellos viesen qué cosas iban teniendo y me vi al final ahora que estoy poniendo las insignias me vi una situación de un montón de estudiantes de oye ¿por qué no tengo esta insignia? no me has puesto tal es que me falta no sé qué y a pesar de que no apuntó para nota consigo que se comprometan con el obtener las insignias o sea para que vean que realmente es una herramienta que es útil a la hora de atraer el compromiso a los alumnos así que echen un ojo porque vale la pena vale la pena utilizarlo gracias gracias Emilio por la experiencia y luego también yo me ofrezco sobre todo veo aquí a Ana Chivita y a Rubí etcétera la gente del área de aquí abajo cualquier cosa que quieran estoy a su disposición para echarles una mano y darles consejos etcétera muchas gracias Emilio y no sé más preguntas que tengan por aquí algo que quieran consultar aprovechando que tenemos además a Emilio aquí que puede contar mucho más que yo sobre esta metodología vale pues si no hay más preguntas Belén no sé si quiere comentar algo sí bueno nada darle las gracias a todos sobre todo a las personas que han intervenido que también nos han contado su experiencia que también es muy valioso y que también son cosas que nos aportan a estas sesiones y por supuesto que Emilio ahora mismo me voy a poner en contacto contigo para concretar una sesión para ver el tema de las insignias porque sí que es muy interesante para seguro que para los que estamos aquí pero para mucha más gente que también pueda estar interesada en el tema y que creo que también es importante nada decirles que Guido forma parte del equipo de mentores del programa Compaña TIC y que si tienen alguna pregunta concreta o personal podrían coger una sesión de mentorización con Guido para ver este u otros temas pero concretamente este que es el tema de la sesión que hemos tenido hoy y nada sin más pues agradecerles les va a llegar un pequeño correo electrónico para que hagan una valoración de la sesión y nada nos vemos en la próxima sesión muchas gracias a todos gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias